Vamos a tocar las conchas, vamos a hacer creación con conchas del mar, vamos a ver que salen, ahí va Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, para todos, a la de quemar Aprovisando, cantando una canción de que en la playa vamos sobre el mundo a la playa, no, no, ahora sí Estoy afinando las conchas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ver la pausa Gracias.